Este amor apasionado Anatoro alborotado Por volver Voy camino a la locura Ay, un guetor, mi tortura Sé que Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y a lo casual corazón Que me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé venir, yo sé venir Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Y de perder Yo tenías mucha razón Y me hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé venir, yo sé venir Quiero volver, volver Y volver, volver Volver ¡Gracias! This is a song Cancio Mistica And it means Now I'm far away from the land Where I was born Intense nostalgia invades my mind Here I am alone and sad Like a leaf on the wind I want to cry, I want to die I feel so much for my home O land of the sun I'm sighing to see you Now I'm far away I live without light, without love Here I am alone and sad Like a leaf on the wind I want to cry, I want to die I feel so much for my home De lejos estoy del suelo Donde no ha sido Intensa nostalgia invaden mi pensamiento Al verme tan solo y triste Al verme tan solo y triste Al ojo y al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento De sentimiento De sentimiento Por tierra del sol Quisiera del sol Quisiera del sol Suspir'o por ver Ahora que lejos No vivo sin luz, sin amor Tan verde, tan solo y triste O al hogar de mi amor Quisiera llorar Quisiera morir Del sentimiento Muy bien, cántale bonito cansado Por tierra del sol Subido por verte Ahora que lejos Ahora que lejos No vivo sin luz, sin amor Un verde, tan solo y triste O al hogar de mi amor Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir Quisiera llorar Quisiera llorar